Señores buenas tardes, saludos a todos nuestros seguidores aquí en YouTube y en todas nuestras redes sociales Bueno, hoy vamos a hacer un video muy especial en el que vamos a comparar el poder de impacto, el poder de daño que tiene un arma de aire, un rifle como este Un rifle de aire que es calibre 22, que dispara balas de plomo, esto dispara perdigones de plomo, pero la energía impulsora es aire comprimido, no es con pólvora Versus el impacto que genera una pistola traumática, que también es un perdigón de goma, pero la fuerza impulsora es la pólvora, la compresión de gases que genera la pólvora ¿Por qué vamos a hacer esta comparación? Principalmente porque el tema de las armas traumáticas que estuvo vigente mucho tiempo en nuestro país ya está muy restringido Y básicamente las personas que no alcanzaron a comprar sus armas y a registrarlas antes del 4 de marzo, pues ya hoy no las pueden registrar Y digamos, una herramienta que fue una gran herramienta para la defensa personal durante muchos años en Colombia Está restringida a los que las compraron hace un tiempo y a tiempo pudieron hacer su registro y ahora van a hacer su solicitud de permiso de tenencia o deporte, ¿cierto? En el club hubo muchas personas que hicieron eso, pero también hay personas que llegan cada día preocupadas por su tema de seguridad Este es un rifle más deportivo, más de tiro deportivo, pero por su potencia es muy potente y a una distancia corta y con una bala de plomo podría ser muy, muy... Es lo que vamos a ver hoy, es lo que vamos a descubrir hoy Si una pistola traumática a una distancia de 4 metros, que más o menos puede ser la distancia normal de una defensa personal Hace X daño, ¿cómo se compara con un rifle de estos? Aunque este es un rifle que no podemos tener en la calle, ni lo podemos sacar, pues, no sé, en un bolso ni nada de eso Porque es un rifle pesado, por lo menos unos 7 kilos pesados de rifle, más o menos, o 5 kilos más o menos Y además, pues, en este momento está instalado con la mira En temas de defensa personal, no tendría esta mira, pues, porque uno no necesita apuntar así muy detalladamente para un tema de defensa Sino que tiene la mira, porque es un rifle que se usa para actividades deportivas Pero, para tenerlo, por ejemplo, en una casa, en un negocio, en una empresa, posiblemente Como herramienta de defensa personal, puede ser muy útil, porque es un rifle que se carga a 3000 PSI de presión Y al tener ya todo el tanque lleno, podemos hacer más o menos unos 30 tiros o 40 tiros con muy buena potencia Simplemente con cargar y volver a subir O sea, este rifle se carga así, aquí hacemos un tiro Y rápidamente puedo estar disponible con el otro tiro Entonces, tiene esa gran ventaja Tenemos aquí montado esta estructura para poder detectar qué pasa cuando le pegamos a este jabón rey Tanto con una travomática como con la copa ¿Por qué pusimos jabón rey? Porque es un producto muy conocido en Colombia O sea, yo creo que este es uno de los productos que yo más admiro en el marketing de Colombia Porque es prácticamente imposible para una empresa desarrollar un producto que diga que en todas las casas de Colombia lo ha habido Y en todas las casas de Colombia lo han comprado Este producto todo el mundo en Colombia lo conoce Lo ha tenido en la mano Si uno lo hunde aquí fuertemente, fuertemente, lo más que pueda Más o menos miren el hundido que genera Él es blandito hasta cierto punto, pero ya de ahí para adelante no se deja penetrar más Entonces, puede ser como parecido al impacto de una persona si estamos pensando en temas de defensa personal Y ya vamos a dejar unas fotos de lo que puede hacer Vamos a dejar el video de lo que puede hacer un arma traumática impactando aquí comparado con ese rifle Entonces, primero que todo, vamos a realizar el impacto con la pistola traumática Cambiamos el jabón y hacemos el impacto con el rifle Bueno señores, entonces, allá tenemos el jabón rey Desde aquí vamos a disparar 4 metros con la pistola traumática Es una distancia muy normal para un tema de defensa Vamos, ahí cargamos dos cartuchos Vamos a ver si, por si de pronto no le pegamos en el primero Aunque esta es una pistola muy precisa Que yo la conozco bastante bien Vamos a ver Como que había quedado un cartucho acá Vamos a sacarlo Queda libre la pistola Y vamos a mirar que pasó con el jabón ¿Por qué pusimos otro jabón detrás? Porque si no pusiéramos otro jabón detrás Y pusiéramos el jabón solo aquí El impacto lo hacía correr para allá Entonces, digamos esto simula más como el impacto Como estamos hablando de defensa personal Supongamos a una persona Con el peso de la persona Hay estabilidad Entonces el jabón, la idea es ponerlo para que no se lo lleve para atrás Miren el impacto tan fuerte que genera la pistola traumática Alcanza en bombalo aquí Alcanza en bombalo aquí Pero el dedo entró más o menos hasta acá Yo estoy entrando el dedo Esto más o menos entró el dedo Miren Esto entró el dedo Listo Entonces aquí tenemos el impacto de la pistola traumática Vamos a dejarlo por aquí Y vamos a mirar Que pasa con el rifle Listo, ahora vamos a mirar Que pasa con el rifle A la misma distancia Miremos lo que pasa con el rifle Atraviesa completamente el jabón Ahí lo ven, si se ve ahí del lado al lado Y alcanza a entrar el siguiente jabón Y también lo atraviesa completamente Miren la capacidad de penetración de un rifle de estos Y no solo mismo Miren que en la tabla también entra Y está por dentro del madero Que esto es una tabla dura Miren Esto es una madera maciza Miren Por allá entra Y ni siquiera se alcanza a ver Donde quedó Veamos aquí detalladamente En uno de los dos jabones Que perforó El orificio de la copa Calibre 22 Este es el El agujero de salida Y el otro jabón Igualmente Y este es el proyectil Calibre 22 Que disparamos con nuestro rifle Bueno señores En resumen Disparamos a este jabón rey Que tiene el hueco más grande Con una pistola traumática Y aquí quedó la goma La goma no alcanza a pasar Llega más o menos hasta un 80% de profundidad Y se devuelve Inclusive al devolverse Más o menos cae cerquita Desde donde disparamos Desde unos 4 metros más o menos Entonces La goma Por ser un proyecto blando Un proyectil blando Entra en contacto con el jabón rey Que también es blando Aunque a medida que se va penetrando Se va poniendo más duro Y más que tenía otros jabones detrás Y la goma Cuando ya pierde resistencia Se devuelve Mientras que con Esa bala calibre 22 Que ya la Vimos ahorita En la mano Hay una penetración De dos jabones en línea Entonces miren aquí Se penetra completamente este Y el que tenía detrás También lo penetra Miramos aquí El agujero de salida Entonces señores La conclusión que queríamos sacar es Sabemos que nos preocupa La defensa personal Pero tenemos que acomodarnos A lo que hay Y lo que hay es que Las traumáticas Ya no van más en Colombia Las que alcanzaron a comprarlas A registrarlas Y todo eso Maravilloso Los que no Tenemos otras opciones O hacer una Sublicitud Que es compleja De un arma de fuego Y muy Poco probable Que no la puedan aprobar O en la calle Tener otras herramientas Esta herramienta Para la calle No sirve Vamos a hablar más adelante En otros videos Posiblemente de otras herramientas Para la calle En defensa personal Adicionales a un arma traumática Pero En lugares fijos Como una casa Como una oficina Como una finca Etc Cuando tenemos un arma De estas de aire Calibre 22 Que dispara Perdigones de plomo Prácticamente Estamos hablando De un arma De juego Prácticamente De un arma letal Por eso Nosotros los que practicamos Con estos rifles Tiro deportivo Somos exageradamente Pero exageradamente Delicados Con los temas de seguridad Porque Nadie puede voltear el rifle En un sentido Donde pueda haber personas El rifle Se tiene que manipular Todo el rato Descargado Hasta el momento del disparo Bueno Una cantidad de reglas Que manejamos Porque un Un perdigón de estos Calibre 22 Que es un calibre real Puede ser muy peligroso Mire Dos jabones Los atravesó De lado a lado Y fuera de eso Entró en la tabla Entonces señores Ese era Un video Que les quería mostrar El día de hoy Ya saben Este rifle Que es el Biman Under lever Lo van a ver En otros videos Ya mostrando Su precisión Para uso De tiro deportivo Pero este rifle Viene con unos Diabolos Aquí Con este tambor Que permite 10 tiros Se pueden cargar 10 tiros Y hacer Pues a la velocidad Que seamos capaces De disparar Entonces Para hacer la prueba Hagamos aquí Yo hago un tiro Y casi que Puedo hacer el otro Muy rápidamente Entonces Es un rifle Que yo quiero resaltarlo Como un excelente rifle De altísima potencia Tanto para la Práctica deportiva Como Para La defensa personal Señores Ojo Antes de terminar Muy muy importante Les voy a hablar Sobre toda Esta parte del video Ya lo estamos haciendo Sobre la tienda Les voy a hablar Sobre toda la parte Legal Leyes que aplican Para este tipo De armas neumáticas Rifles de aire Son armas neumáticas En Colombia Ya voy a entrar Aquí en el detalle Este es un pedazo Que teníamos En otro video Donde explicamos La parte legal De las armas traumáticas Pero aquí lo voy a enfocar Más sobre los rifles De aire En Colombia La parte legal Muy importante Que la tengan en cuenta Ahí se las veo Bueno señores Entonces aquí les voy a explicar Lo más brevemente posible Los aspectos legales A la fecha En mayo del 2023 De las armas de aire O de neumáticas O de CO2 En Colombia A ver Esto es como estamos hoy Esta parte de aquí arriba Donde estoy señalando Armas de fuego Y dentro de las armas Menos letales Está toda la parte De las armas traumáticas Que van regidas Con otro decreto Y con otra ley Lo voy a borrar Para que no nos Haga distracción ahí Y a hoy Las armas Otras armas menos letales Donde están las neumáticas Quedaron digamos Como eran en el pasado Regidas por el decreto 2535 Porque posterior a esto Salió esta ley Que hace poco Fue declarado inexequible Unas modificaciones Que le hicieron a este tema En la ley 2197 Ya les voy a explicar Que fue lo que pasó Hoy estamos así Pero antes como era Pues antes del 25 De enero Del 2022 Teníamos solamente El decreto 2535 De 1993 Donde estaba Toda la regulación De las armas de fuego Que en un artículo Específico Decía lo siguiente Artículo 25 Excepciones No requieren permiso Para porte o tenencia Las armas neumáticas De gas Y las armas largas De pólvora negra Incluso las escopetas De visto Entonces Aquí quedan Excluidas expresamente De cualquier requerimiento De permiso De porte o tenencia Este tipo de armas neumáticas Pero después A partir de la ley 2197 Del 2022 Es decir Hace muy poco Hace más o menos un año Al salir esta ley Salieron estos temas Donde las armas Donde se dijo En resumen Si leen todo esto Aquí se va a ver Muy claramente Pero en resumen Se dijo Que las armas de aire Que fueran Que estuvieron incluidas En las actividades Determinadas por la Federación Colombiana De tiro Y en esas Y digamos Que fueran especificadas Cuáles eran esas armas De esas actividades Relacionadas Con las actividades Deportivas De la Federación Colombiana de Tiro Esas no iban a requerir Permiso Para su transporte Que inclusive No se trata como porte Sino como transporte Y aquí explica Que es el transporte Que es llevar un arma En su caja Con la munición aparte Descargada Lejos del alcance De la mano Porque tener un arma Cargada Y al alcance de la mano Ya se considera porte Y después decían Un parágrafo Que armas diferentes A estas Que estuvieran incluidas En las actividades De la Federación Colombiana de Tiro Es decir Otro tipo de rifles O de pistolas neumáticas Que no estuvieran incluidas Ahí Si iban a requerir Un permiso de porte Para poderlas transportar Eso dijo La ley 2197 Pero Un año después Más o menos Es decir Hace muy poco Ahorita En febrero De este año El 1 y el 2 De febrero De este año La corte constitucional Declaró inexequibles Algunas disposiciones De la ley 2197 Entre ellas El artículo 25 Aquí lo están viendo Artículo 25 De la ley 2197 Y el artículo 30 Pero el más importante Para este caso Es el artículo 25 Que decía Perdón Pero revisemos Que lo que declara inexequibles Son los parágrafos 1 y 2 Entonces aquí está El artículo 25 Que dice El presente título Se aplica para todas Las personas naturales Y jurídicas Y jurídicas Nacionales De conformidad Con lo establecido En la presente norma Con excepción De la fuerza pública Y decía Las personas nacionales Podrán adquirir Portar Comercializar Importar Exportar Armas Elementos Y dispositivos Menos letales Incluidas ahí Las neumáticas Accesorios Partes Y municiones Conforme al establecido Por la industria militar Y el departamento De control Y comercio De armas explosivos DCCAE Que es un departamento Del comando mayor De las fuerzas militares Y después decía Que las personas extranjeras Podrán hacer Comercialización Importar Exportar Pero no portar Listo Entonces Estos dos artículos Los declaró inexecuibles La corte ¿Por qué? Porque Dice que El DCCAE Y la industria militar Es decir Indumil No tienen Atribuciones Para esto Que determinar Quien puede portar O no portar Etcétera Solo lo puede hacer El gobierno Y aunque estas son Instituciones Que pertenecen A las fuerzas militares No son El gobierno Como tal No son instituciones Del gobierno Si son instituciones Si son instituciones Que pertenecen Y creadas Por el gobierno Pero no son Directamente El gobierno El gobierno Es el presidente Y sus ministros ¿Cierto? Entonces Por ese motivo Determinaron Que el DCCAE Y o Indumil No pueden determinar esto Y por lo tanto Declararon esos artículos Inexequibles ¿Qué quiere decir eso? Que ya no aplican En esa ley Entonces ¿Cómo quedamos? Volvimos a quedar Como antes En manos del decreto 2535 Que repito Dice No se requiere Permiso para Porte o tenencia De las armas neumáticas Entonces No se requiere Ningún permiso Hoy en día El Indumil Sigue dando Hasta la fecha Permiso para importarlas Podemos comercializarlas Todo Está como ha sido Hace muchos años Listo Básicamente Eso es lo que quería Explicarles en este tema Aquí les quedan Todos los datos De nuestra tienda Bueno señores Entonces Ahí queda toda la información Rifle Biman Under Lever El que hicimos La comparación En este video Con la pistola traumática Disponible en nuestra tienda Y muchos más rifles Quedo atento Para lo que necesiten Nos pueden escribir aquí Nos pueden escribir Al link de Guasaca Les voy a dejar aquí también Toda la información Que necesiten Sobre rifles de aire Pistolas de CO2 De aire Todas las armas neumáticas Información sobre armas traumáticas Así ya no las comercialicemos De pronto Dentro del club Todavía se consiguen Algunas usadas Con miembros que las tienen Y las quieren vender Cualquier cosa Estamos para servir Les saludos Les saludos Les saludos